Yo, ¿qué te puedo decir si yo soy un mueble ya de esta casa? Yo me voy a ir a que me corra, ya se los dije, espero no me corran porque no voy a renunciar yo a imagen. Oye, hablando de años complicados, cuando viene la palabra de la enfermedad que tuviste o que tienes, ahorita te lo voy a preguntar, pues no se siente morir. Yo me acuerdo cuando en 1985 le dicen a mi papá que tenía cáncer, que le quedan seis meses de vida. Y yo estaba ahí, fueron seis meses, cinco días. Qué p*** actitud de estos cuates, de los oncólogos. Y luego también estuve cuando a mi mamá le dijeron que tenía cáncer. Y me dice, mamá, ¿qué vamos a hacer? Pues luchar, mamá, luchar, vamos a luchar. Y ayer le hicieron el PET y salió negativo todo. Bueno, positivo porque no tiene. Entiendo, entiendo. Entonces. ¿Ayer se lo hicieron? Sí, ayer y el lunes. Y el miércoles, o sea, ayer le entregaron los resultados y pues no, está en remisión. Qué gran noticia, qué alegría. ¿Dónde te dio cáncer, mi amor? A mí me dio cáncer de mama. Esto fue por ahí de principios de agosto. Me sale una bolita en la axila. Voy y me checo y me dicen que puede ser cuestión de la vacuna. Y me dicen, regresa en tres meses. Y en dos meses sí me dieron antiinflamatorios. No, este, no se modificó mucho. Y yo en lugar de esperarme tres meses dije, no, esto no sé, está raro. Y fui a los dos meses. A los dos meses vuelvo y pues desde que empiezas a ver las caritas de, voy a sacar de a ti todo otro ultrasonido. Voy a sacar otra mastografía. Y es de, ya no me empezó a gustar. Y, bueno, ahí fue donde me dieron el diagnóstico de cáncer de mama. Que es fuertísimo ese momento, ¿no? Ese es un minuto que me trae sin ono, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando te dijo, ¿usted tiene cáncer? Sí, yo había tenido cáncer 20 años antes en el apéndice. Hace 20 años tú dices cáncer de apéndice. Entonces me quitan el apéndice, me habla el doctor y me dice, Verónica, ¿estás sentada? Y me dice, ay, ya, dime. No, mejor nos vemos. Ya, dime. No, pues encontramos un tumor en el apéndice. Tres milímetros. Hicieron todas las pruebas. Fui a Houston a que me revisaran. Y, nada, no recibí quimios, no recibí nada. Gracias, gracias. 20 minutos. Me revisaron y, bueno, esa historia ahí termina. Este año, bueno, el año pasado, cuando me dice, es cáncer de mama, es un cáncer muy agresivo, hay que dar quimioterapia. Y empecé a hacer el casting de oncólogos. Y, bueno, todos coincidían en que había que empezar por quimioterapias, por el tipo de cáncer que yo tenía. Quimioterapias, cirugía y radiaciones. Entonces, no, no, Gus, es una noticia que nadie quiere escuchar. Es una noticia... Y aparte de la cáncer, toda la familia, ¿estás de acuerdo? Sí, es muy doloroso. Es muy doloroso porque tienes que lidiar con tu cáncer, con tu miedo y con el miedo de los que te rodean. Sin embargo, ha habido muchos regalos, muchos, muchos regalos con esta noticia. Mucho amor. Vengo de una familia absolutamente amorosa, compasiva, comprensiva. Una red de contención de amigos, compañeros de trabajo y el público. Es increíble la cantidad de amor, de oraciones, incluso tú también, en decirme, a mi mamá le funcionó esto. Regalarme vírgenes, rosarios, grupos de oración. He recibido tantísimo amor y eso es lo que más me conmueve. Porque a pesar de que, por supuesto, asusta horrible porque es esta amenaza constante, porque el cáncer se ha llevado a tantas personas y no respeta condición, religión, edad, género. La cantidad de amor, no te lo imaginarías. Ha sido tan, tan, tan bonito y yo solo puedo estar agradecida con esa parte. Y cada quimioterapia daba gracias de poder tener quimioterapia. Daba las gracias de poder tener a mis papás conmigo. Daba las gracias de poder bendecir esa medicina con las manos de mis papás y decir que esta medicina haga el trabajo que tenga que hacer. Y agradecer a todo el personal que me ha acompañado, las enfermeras, los doctores. Ha sido un camino bien complicado. Así vine a trabajar. El staff también. Estos señores que tanto molestamos, pero... ¿Molestamos? Ellos nos molestan. No, y que a la hora de que me han dado bochornos que me he sentido mal, ellos son los primeros en ayudarme, en aplaudirme, en contenerme. Entonces, para mí seguir haciendo televisión en estas condiciones ha sido un gran regalo porque es de mis pasiones. Entonces, me ha conectado con estar viva. Y creo que cuando recibes una noticia como el cáncer, en donde la amenaza de que te vas a morir es una posibilidad real. Porque siempre decimos, todos nos vamos a morir algún día. Real y cercana. Sí. Porque, por supuesto, está el pensamiento de Isinola Libro. Y si aquí ya se me acabó el 20, pues yo venía a trabajar sintiéndome mal o sintiéndome más o menos. Pero esa hora y media de estar haciendo televisión hacía que me sintiera viva. Entonces, por eso no dejé de trabajar. ¿Pero es en Dios? Creo en algo mucho más grande que un Dios como un prototipo humano. No le voy a ninguna religión tal cual. Sí creo en Dios. Creo que en una divinidad, sin lugar a duda, en que somos todos parte de esta divinidad y que estamos aquí haciendo algo muy, muy particular. A mí el conectarme con la risa ha sido de las cosas que me ha conectado con esos quehaceres que me tocó venir a hacer. Entonces, yo soy una creyente de que este 20 no se me va a acabar a mí ahorita. Todos los días, tenga ganas, no tenga ganas. Yo quiero estar aquí un buen rato más para estarte molestando, Agus, desde mi foro en tu camerino. ¿Te quebraste verlo varias veces? Sí, muchas. Sí, cómo no. Es muy fuerte. ¿Pensabas en tirar la toalla? Nunca. No. No, es muy cansado. El cuerpo de repente te dice, oye, ya párale tantito. Pero es agotador. Las quimioterapias... No puedes creer lo que es ese cansancio. La cirugía, las radiaciones, apenas las acabo de terminar. Híjole, es tan, tan fuerte vivir este proceso. El encontrar personas que están viviendo lo mismo. Y para mí fue muy importante, por eso en mi programa, hacerlo público. Porque si yo podía cooperar con tantito para que las mujeres y los hombres también hicieran un ejercicio de detección temprana y eso salve vidas, entonces ya valió la pena. La cirugía, ¿qué tan agresiva es? Porque hay cirugías de mama que quitan el busto completo, el seno completo. No sé si hay una que quita un pedacito. No, no, no lo sé. No soy oncólogo, pues. Gracias a Dios. No, no, bendito Dios, no. Híjole. Mira, fíjate, uno de mis oncólogos, Anselmo, dice, hablar de cáncer es hablar de nada. Y creo que tiene toda la razón. Cada cáncer es diferente, cada caso, cada edad, qué tipo, dónde estaba. Entonces, hay cirugías desde... ¿Qué tan adelantado estaba? Sí. Entonces, por supuesto que hay cirugías de todo tipo, desde que te quitan todo hasta que te quitan solo el tumor, depende de dónde estaba. A mí me quitaron solo el tumor y 17 ganglios, porque también se fue el axil. ¿Qué es el problema, no? Cuando permea o cuando hace metástasis en ganglios, ¿no? Y se va a otros lados. Exactamente. Entonces, bueno, sí, pues, bueno, fue detección temprana. Bendito Dios. Bendito sea Dios. Sí. Y, bueno, en realidad, te puedo decir que he entendido que ahorita yo estoy terminando ese triatlón. Quimio, cirugía y radiación. Sin embargo, el cáncer es un Iron Man. Entonces, yo no sé, tu mami, hace cuánto se lo detectaron y hace cuánto pasó por esto. Hace como seis años. Seis años. Y le hicieron apenas esta semana su estudio. O sea, cada rato le has hecho. Entonces, a partir de agosto del año pasado, o sea, esta es una carrera que voy a tener que seguir cuidándome, cuidando mi alimentación, hago meditación, no he dejado de hacer ejercicio, respiración. La alimentación es básica, ¿no? La alimentación es básica. Y eso ya es un estilo de vida y es una amenaza con la que voy a tener que seguir viviendo el resto de mis días y cuidándome. Entiendo que el cabello que se cae por efectos de la radioterapia no se te cayó porque utilizaste... Un casco frío. Un casco frío, que es el que Daniela Roma utilizó en su momento, ¿no? Que es una bendición eso y es una chulada que existan ese tipo de cascos, ¿no? Sí, yo lo que creo es que el tema del pelo es bien personal. Hay muchas personas que te dirán, vaya, es pelo, te lo rapas y ya te va a volver a crecer. Sí, pero el verte al espejo y verte enfermo es el que te hace la diferencia. En mi caso, yo ya me había rapado años antes por loca, pero esta vez yo tomé la decisión de que quería intentar el casco porque no quería perder el pelo, porque no me quería sentir enferma, porque yo decidí en cuanto me dieron el diagnóstico en que yo no estaba enferma, en que yo tenía un tumor de cáncer, pero yo no estaba enferma. Entonces, yo no quería que se me identificara como pobrecita está enferma. Yo no soy víctima, yo no estoy enferma, yo estoy batallando para que se me quite este tumor, voy a hacer lo que tenga que hacer para que se quite el tumor y que no regrese. Pero no me identifico con estar enferma. Entonces, para mí, ese es el valor que yo le di al pelo y por eso estuve con ese casco que me enfriaba el coco a un grado centígrado y que terminada la quimio tenía yo que quedarme cuatro horas. Una hora antes y cuatro horas después. Con el casco. Con el casco. Ajá. Entonces... Y luego bolsas de hielo, me supongo. Y luego me ponía yo hielo todos los días y me lavaba el pelo con agua fría y cuidaba yo el pelo. Aquí, sobre todo en imagen, así de no, no me peinen, agárrenmelo con dos cositas, porque también esta cuestión de ver cómo se cae el pelo es muy fuerte. Entonces, creo que ahí sí es bien personal. Oye, Vero, y aparte, perdón, cada quien, como tú lo dices, ¿tú por qué carajos vas a perder tu pelo? Cada quien decirlo. O sea, ¿por qué vas a perder tu pelo si tienes manera de conservarlo? Si se está yendo muchas cosas en esta enfermedad, tiempo, dinero, esfuerzo, salud, y hay manera de conservar algunas de esas, hay que hacerlo. Yo creo que lo que te dé paz, Gus, hay que, en este proceso que es tan intenso y tan duro, hay que hacer lo que te dé paz, lo que te dé tranquilidad, porque me parece que también el estrés no ayuda. Entonces, el cambiar mi dieta radicalmente, el meditar todos los días, el seguir haciendo ejercicio, a pesar de que no tenía yo ganas, son los que también te ponen en un estado mental que te ayuda a aguantar los golpes, porque no está fácil, porque no está fácil que te hagan un estudio y te digan, sigue apareciendo el tumor. Ya tuviste 16 quimios y seguía apareciendo el tumor, sigue la cirugía. No está fácil. Está de la fregada pasar por ahí. Y lo que sí te puedo decir es que no hay manera de salir ileso de una experiencia como esta y no ser empática con las personas que están pasando, con los familiares que lo están viviendo. Entonces, bueno, no quiero sonar a cliché, pero el regalo que trae pasar por un proceso de esta naturaleza, pues es que estamos vivos y hay que decirle sí a la vida. Entonces, eso es. Entonces, ¿tú crees que me voy a detener a pensar en que si el tráfico... No, estoy viva. Estoy agradecidísima por lo que estoy pasando. Es muy fuerte, es muy intenso, pero no puedo estar más que agradecida y soy muy, muy, muy afortunada, Augusto.